Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estais, espero que bien, como siempre espero que oigáis, haber pasado un feliz puente de semana santa y a pasarlo bien en fin, mirad, estos son los nuevos destetados que llega hoy y así lo estoy yo mirando y a lo que vamos, mirad, eso la madre la ha cogido y la pelada, habrá que esperar en fin, como siempre, ante todo, he enfocado mi canal a la canaricultura deportiva y me he distanciado de siempre el aficionado y os pido perdón porque me estoy dando cuenta de lo que me estoy enfocando en la perfección de los pichones, perfección, perfección, perfección mira, eso da un paro casi perfecto, vaya, yo diría, todos son increíbles ya veo lo que te digo, que ojalá algún día estén nuestros palitos ahí, todos pensamos en estar ahí pero bueno, como todo el mundo no tiene los recursos que tenemos, por ejemplo, aquí ni nada os voy a enseñar a hacer una pasta casera, la más fácil del mundo y veréis que bien se lo comen los faros, primero madalena con pan también, pero el pan no queda tan dulce y tan bueno, pan, bizcocho bizcocho que no vayamos a comer, os voy a poner, lo voy a poner por aquí para que se vea bien ahí, creo que ahí se ve bien lo pondré por aquí para que se vea bien ahí desmigamos lo que es la magdalena lo ves, magdalena magdalena, bizcocho para que esté un poquito in dulce porque a los faros estos le encantan, le encantan, las cosas son como son que la mayoría de las pastas, la mayoría de las pastas, no porque están más buenas y más mal la lleva pasta como, lleva de base bizcocho, 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 literalmente os veis que quede desmigado yo voy a coger cuatro magdalenas que son más o menos unos medio kilo medio kilo, ¿vale? esto es todo el mundo yo creo que todo el mundo dispone de magdalena o de pan rallado pan rallado os recomiendo, bizcocho o algo así, podéis preguntar a la panadería si lo va a tirar y lo aproveché con ustedes ¿vale? que lo que quiero que os hagáis es que tengáis buena cría y que no os pase nada y ahora voy a echarle algunas cosillas que ya veréis, más natural no puede ser esta parte ¿lo ves? os digamos ahí lo trituramos muy muy bien así de eso yo os digo que no tiene nada que envidiar pero bueno esto es para la aficionada que está empezando y digo o que me está viendo fuera de España que de aquí le mando un saludo a la gente de que me está viendo fuera de España también como Estados Unidos México Argentina Colombia a todos a todos Chile Argentina no se le ha dicho Panamá Costa Rica todo el mundo ¿vale? si me se olvida alguno también está incluido mira como queda mira como queda mira en fin mira ¿qué le he hecho ahora? todo el mundo dispone de levadura de cerveza no se si habrá en otros países pero esto actúa como como prebiótico y como proteína ¿vale? y más natural imposible levadura de cerveza añadimos al medio kilo le añado yo 10 gramos 10 gramos ¿eh? para que lo sepáis medio kilo al kilo 20 ya está lo mismo orégano orégano ¿qué función tiene el orégano? hay también líquido que si lo podéis conseguir líquido echarse lo que es lo más natural anticocidio natural como preventivo del cocidio orégano ¿eh? preventivo no curativo ¿vale? que quede claro que es distinto prevenir prevenir a curar ¿vale? 10 gramos 10 gramos por medio kilo y ajo en polvo ¿por qué? en los malditos hongos para eso viene bien yo lo estoy utilizando en mi pasta ¿eh? en la pasta que yo le he hecho a mi paro utilizo el ajo ¿eh? porque es blanco y mirad esto es una clase de peste que te he hecho para atrás pero ahora intentaremos moverlo intentaremos moverlo como el ajo hostia a 10 gramos yo le he hecho un poquito más más ¿eh? yo el ajo de verdad le he hecho un poquito más porque es natural y muy bueno una de las mejores cosas que eso mirad mirad a ver si le gusta o no ¿eh? yo no he hecho la prueba además no voy a dar que como mucho porque el doble se le he puesto bien yo lo digo también más natural que está en tu casa no puede estar vamos a ver si lo pruebas y ya os digo yo que lo van a probar vamos a darle otro por aquí a ver si lo pruebas este de aquí vamos a gocearle que es la pasta que yo le he hecho no, esta no esta se están preparando para se están preparando para ya empezar casi la pigmentación esto y los daboles que es un poquito más y más rama vamos a ir a ver si les guste mirad lo ve lo ve ya está comiendo ese mirad lo ve lo ve ya va del tiro ese ya están comiendo eso lo ve ahí y se lo bebe naturazano señores y ya sabéis para que no tenga recursos ya sabéis una pasta completamente natural miradlo allí lo ve como come están comiendo dos voy a ponerle lo ve mirad ahí están comiendo dos ahí están comiendo otro sabéis lo que os digo mirad mirad como se lo comen de bien mirad ahí lo veis otro en fin señores espero que os guste y como siempre tú decides el próximo vídeo el poste si compras más de 100 euros en la tienda del canario lo puedes adquirir y todo esto lo hay en todo sitio pero si no lo encuentres lo quieres mi tienda lo puedes encontrar ¿vale? muchísimas gracias espero que os sirva hasta otra amigos los canarios hasta otra en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego os dejo con estos pisiones a la blanca hasta luego adiós